Oye, Iken, ¿estamos listos? Ya tienes 50 dólares. Ahora, si llegas a 10 correctas, te llevas el PlayStation. ¿Preparado, papá? Ok, Iken, tengo que estar claro contigo y con todo el mundo. Ya te di la ayuda celestial, la que doy por niño, ¿está bien? Ahora te toca a ti. ¿Está bien, papá? ¿Estamos claros? Ok, Iken, próxima bandera por el PlayStation, ¿cuál es, papá? Isla de Navidad. Eso es correcto, Isla de Navidad, muy bien. Creo que se va el PlayStation hoy, creo que sí. Próxima bandera, ¿cuál es? Isla... 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 Isla Vírgenes. Isla Vírgenes, ¿qué? Isla Vírgenes. Isla Vírgenes. Isla Vírgenes. Isla Vírgenes. Te la voy a contar, Isla Vírgenes Británica, muy bien. Viene. Soy... Próxima. ¿Cuál es, papá? ¿Cuál es? Iken, ¿cuál es esta? Esto es una capital. ¿Dónde es? ¿La capital de qué? Mírala bien. Iken, ¿a la una? ¿A las dos? ¿De China? No. Esa es la capital de Vietnam. Anor. Gracias por haber participado, papá. Te llevaste los 50 dólares, más unos regalos de Puerto Rico. Gana. Gracias, papá. Pero hablando de China, mira lo que está aquí. Llegó nuestra buena gente de Chinatown & More. Última semana para ganar con nuestra gente linda de Chinatown & More. Te lleva 200 dólares. Y solo tienes que adivinar el precio de cualquiera de estos productos que son de calidad a precios ridículamente absurdos. Además, regreso el Christmas Town & China, Town & More, donde consigues todo lo que necesitas para llevar la alegría a tu hogar. Prepárate para estas navidades con productos de calidad a precios ridículamente absurdos. Ese es el eslogan. A precios ridículamente absurdos. Óyeme. Mis amigos, 641-2178, 641-2178, llame por ahí. Y Chinatown & More, deseo agradecer a todos los televidentes participantes por su gran apoyo a la familia de Telemundo. Gracias por la oportunidad y gracias por sintonizarnos y sobre todo por apoyar a la cadena netamente puertorriqueña que día a día luchan por la economía de Puerto Rico. Gracias. Así mismo, Alex, Chinatown & More tiene 10 tiendas alrededor de la isla. Visita tu Chinatown & More más cercano y lleva la alegría a tu hogar con productos de calidad a precios ridículamente absurdos. Oye, Alex, y tienen literalmente de todo. Ese es el eslogan. A precios ridículamente absurdos. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Primera llamada. 641-2178. Hello. Ajá. Sí, ¿quién me habla? De Francia. ¿Francia de qué pueblo? De aquí, de San Juan. De San Juan, Frances. Vamos a jugar contigo, mi amor. Mira, yo tengo por aquí este Santa Claus de decoración. Míralo aquí, ¿verdad? También tengo para jugar contigo las luces. Mira las luces aquí. Luces para exterior. Y tengo por aquí, mira, este que está aquí, que es el cuadro de Feliz Navidad. Marco para un photobooth. Mira. ¿Ves el cuadro? Sí. Vamos a jugar por el cuadro. ¿Quieres jugar por el cuadro, ma? Sí. Ok. Mira, mi amor. Este cuadro en Chinatown & More. Por ahí yo le he visto. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿Tú sabes en cuánto yo le he visto por ahí? ¿Cuánto? Sí. Yo le he visto por ahí como... Como en $9.95. Anda. Pero, como en Chinatown & More, el eslogan de ellos es ridículamente... Absurdo. Absurdo. Económico. Es más económico. Lo único que te puedo decir es termina en $5. ¿Cuánto puede costar ese marco de photobooth? Vamos, francés. Francés. ¿En cuánto fue que usted me dijo? No, 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 no. Escucha bien porque la gente no está hablando. Es más, te voy a dar otro precio. Yo le he visto por ahí en $8.95. Pero en Chinatown One More Está más económico que eso Ridículamente absurdos Y productos de calidad Productos de calidad ¿Cuánto vale mi amor? Lo único que te digo Que termine en 5 Para ayudarte Es más barato que 8.95 ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale mi amor? ¿Hello? Ajá Dime mi amor ¿Cuánto vale? Mira que bien eres para mí Mi amor ¿Cuánto vale? 5 ¿Cuánto? 7.95 Dímelo otra vez Suavecito ¿Cuánto? 7.95 7.95 Sí Mira En Chinatown One More Venden bien económico Ridículamente absurdos ¿Cuánto es que vale? 7.95 ¿7.95? Sí Ok A la una A las dos ¿Me dijiste 7.95? A la una A las dos Y a las tres No Pero mi amor Te tengo Esta ñapita Si tú me adivinas O me dices Esta pregunta Te voy a dar los 200 dólares Mi amor Escúchame Lo he estado diciendo Durante toda la noche ¿Cuál es el eslogan De Chinatown One More? ¿Cuál es el eslogan De Chinatown One More? Fácil Lo he dicho como 10 veces ¿Cuál es? ¿Cuál es el eslogan Mi amor? Quédalo ahí Mi amor ¿Cuál es? A la una A las dos Y a las tres ¿Cuál es? Mi amor ¿Cuál es? Ahí está Ahí está ¿Cuál es mi amor? El eslogan Calidad Ajá ¿Calidad qué? Calidad Calidad precio De regularmente Azul 2 ¡Sí! ¡Sí! Se llevó los 200 dólares ¡Ay! ¡Ay! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ay! Gracias a nuestra buena gente De Chinatown One More De aquí Como el Coquí Mira, gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Y Ahora, productor Ya está preparado El cabezudo ¿Qué dice el cabezudo? Ahí está el cabezudo Y tengo en pantalla Yadira Buenas noches ¿Cómo estás? Yadira Saca el dedo ¿Cómo no saca el ojo? Yadira Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres Yadira? De tu alta ¿De dónde? De tu alta ¿Todo alta? ¿Todo alta? De la cámara ¿De tu alta? Sí Ahí está Mira, mi amor Yo tengo ¿Qué dice el cabezudo? Y va a estar bueno hoy Tiene una película Voy a una pausa Y vengo rápido contigo Este Puerto Rico gana Quédate ahí Está bien Vengo rápido Va a estar bueno hoy ¡Suscríbete al canal!